Esta es la historia de una distancia, cortos impulsos, largas miradas. Mirabas tú al techo y yo a la ventana, la luna lloraba, lágrimas naranjas. Tarde sin brisa, noche estrellada, cerca de piedra tomé la palabra. Si tú me sonríes, salto de espaldas, al mar en Menorca, no importa cuál cala. Tecca, tecca de ti, tecca, yo quiero darmín, tecca, te vísa un rey, tecca, respiro felín. Una idea tengo larga cambiada, va esta canción, empieza con balada. Detrás del estribillo, bandera blanca, un rap sencillo, rapidito y voz quebrada. Solo un metro y es muy lejos, al mosquito se escuchaba. El diablo es ya muy viejo, pero el buen Dios siempre gana. ¿Es tu culpa o mi venganza? ¿Quién de dos metió la pata? Te prometo un mal lugar y comprarte mermelada. Tecca, yo canto así, tecca, música al fin, tecca, hoy veo de ti, tecca, tus besos pa' mi. Fin de la historia, borré la distancia, tus ojos reían, tu cuerpo cimbreaba. Pero sabes muy bien que esta letra canalla oculta un rock and roll, pues sin rock and roll no hay nada. Tecca, yo quiero dormir, tecca, debí sonreír, tecca, respiro feliz, tecca, la cara así, tecca, música al fin, tecca. Hoy veo de ti, tecca, tus besos pa' mi. Tecca, tus besos pa' mi.